Y ahora es momento de darle la palabra al compañero Carlos Ogás Torres, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Carlos Ogás es coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, es fotógrafo documental, sociólogo político y antropólogo social. Él se centra principalmente en temas de violencia, desplazamiento forzado, derechos humanos, pueblos originarios y movimientos sociales. Y hoy en su intervención nos va a compartir algunos elementos de las dinámicas de la violencia en Chiapas. Gracias compañera. Buenas tardes, buena noche, buen día, que nos van a estar viendo en línea y buenas tardes aquí compañeros, compañeras. Muchas gracias primero por el espacio, perdón que ando un poco mal de mi garganta. Y pues bueno, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy y escuchar pues estas experiencias, estas realidades en el país y particularmente en Chiapas. Y pues bueno, quiero partir en que es importante no entender la violencia como si fuera algo homogéneo, algo lineal. Sin embargo, sí hay continuidades, ¿no? Una de ellas es que el estado de Chiapas está marcado por un racismo, por una discriminación y desigualdad estructural, ¿no? Y uno de los cambios fundamentales que estamos atestiguando es el modelo económico, ¿no? Del neoliberalismo, estamos pasando a un gobierno con características neodesarrollistas, ¿no? Esta política económica gubernamental que impulsa la actual administración federal, tiene estas características que la pone pues en un rol activo en las políticas públicas y en el mercado, ¿no? Algunas de esas características son que impulsa la explotación de recursos naturales, materias primas, provoca un aumento del gasto social para poblaciones vulnerables, justifica también el impulso de megaproyectos, de infraestructura, ¿no? Junto a una promoción de actividades productivas bajo el argumento de crecimiento de la economía, crea empleos alrededor de estos megaproyectos de infraestructura, de desarrollo. En las regiones como estamos viendo del sur del país, hay inversiones industriales y de infraestructura que pues en el discurso buscan neutralizar la desigualdad regional del país a partir del impulso de tres proyectos, ¿no? Que es el Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, también la refinería de Dos Bocas. Y pues bueno, Chiapas es parte importante de este complejo de desarrollo, ¿no? En términos de espacio, en términos de biodiversidad, para inversión también de esta infraestructura y en términos también de megaproyectos turísticos, ¿no? Y bueno, es importante destacar que este impulso de este modelo económico en el territorio, particularmente del sur sureste, se lleva a cabo sin consultas previas, libres e informadas y culturalmente pertinentes para los pueblos originarios, ¿no? Y pues bueno, ya particularmente en el estado de Chiapas es… hay que decir que nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados, ¿no? Que están utilizando la violencia para el control social, político, económico y territorial, ¿no? Y que está… esta violencia está marcada tanto por una continuidad de la contrainsurgencia, ¿no? Pero también por una impunidad fomentada por actores estatales que están abonando al despojo, a la explotación y a la marginación social. Esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, destaca situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, ¿no? Desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, torturas, entre otras. Se le suma también la remilitarización, ¿no? Y también un comprobado espionaje por parte de la Sedena. Y paralelamente, pues bueno, los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos históricos quedan en un segundo plano, ¿no? Tras catalogar a los proyectos de desarrollo o a la construcción de infraestructura militar en los territorios como de seguridad nacional, en detrimento de los derechos a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos. Se apuesta también a una continuidad de la guerra que beneficia a los poderes fácticos en México, un ascenso de la violencia generalizada y el aumento de la crisis de los derechos humanos. Algunos componentes de la violencia que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y hablo en la actualidad de los últimos dos años, ¿no? Pues tiene distintos frentes y es importante caracterizarlos, aunque también es importante decir que no son los únicos, ¿no? Sino que son algunos frentes que nosotras, nosotros como Centro de Derechos Humanos, hemos venido documentando, ¿no? Uno de estos es la violencia por la disputa del territorio por parte de la delincuencia organizada. Por lo menos desde el mes de julio del año 2021, después del asesinato en la capital del estado Tuxla Gutiérrez de una persona vinculada a uno de los grupos criminales en disputa, iniciaron los enfrentamientos en diversas regiones del estado de Chiapas, ¿no? Se tomó paulatinamente el control, pues, de municipios del centro, de los altos de Chiapas, de la selva y particularmente de la franja fronteriza. Y, bueno, en este último lugar es donde se presenta la violencia de forma más aguda, ¿no? Y se manifiesta también con enfrentamientos armados entre grupos que se disputan el control territorial y económico del corredor frontera centro. Un verdadero escenario de guerra, ¿no? Detonaciones de armas de alto calibre, por supuesto, explosiones de granadas, la utilización de drones artillados, ¿no? Otros, entre otros, artefactos explosivos, armas de, bueno, además del uso de vehículos blindados, ¿no? Como los que conocemos como los monstruos. También algunos elementos del control poblacional en esta región es que se hace a través de amenazas, de extorsiones y secuestros de las y los habitantes, desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales campesinas, transportistas y comerciantes, pues, son cotidianas, ¿no? Cabe resaltar que desde hace años los municipios de frontera Comalapa, Chicomucelo, La Trinitaria y Comitán son utilizados de vías para el trasiego de drogas, tráfico de personas, robo de vehículos, comercio de armas, secuestro de personas, además de, bueno, son rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes que provienen de Centro y Sudamérica, por lo que la guerra entre grupos criminales por ocupar estos municipios son estratégicos y no dan tregua, ¿no? Otra de las características de esta violencia es la continuidad de la contrainsurgencia, ¿no? Partimos de que la violencia en contra del STLN y sus bases de apoyo desde los noventas, pues, ha sido continua, ¿no? Y han sido amenazados también la autonomía de diversas formas. Ahora, esta caracterización de continuidad de la contrainsurgencia se materializa, decimos nosotras, nosotros del Fraiva, a partir de lo que llamamos sucesores del paramilitarismo, esto es, dinastías de grupos paramilitares, ¿no? Familiares directos de líderes de la década de los noventas, que, por ejemplo, perpetraron la masacre de Actía el 22 de diciembre de 1997, y que además de la violencia que generaron en la región de Los Altos, pues, también lo hicieron en la zona norte, ¿no? En la zona selva, generando desplazamientos forzados, masivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas en la década de los noventas, ¿no? Estos grupos, pues, nunca fueron judicializados, nunca fueron desarticulados o desarmados, entonces mantuvieron su poderío y su influencia regional, y se consolidaron también las comunidades, en los ayuntamientos municipales, y hoy vemos que estos sucesores del paramilitarismo, pues, están insertos en puestos estratégicos de la política local, de la política estatal, ¿no? Y con buen posicionamiento también a nivel federal. Como en los noventas, pues, el gobierno mexicano, las Fuerzas Armadas también impulsaron la creación de los grupos paramilitares, pues, hoy esas personas enquistadas en cargos municipales o estatales están también fomentando, impulsando esta diversificación de grupos armados en los territorios, ¿no? Otros elementos de esta violencia, pues, son los ataques a la autonomía zapatista, y que está centrada particularmente en la tierra recuperada desde el levantamiento de 1994, que es uno de los objetivos claves de la continuidad de esta contrainsurgencia en contra de las bases de apoyo del ZLN, y en este sentido, pues, son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones alineadas con el Estado, y que han generado también desplazamientos forzados, ¿no? Esta es la situación que impactó, por ejemplo, al esfuerzo, ¿no?, del municipio autónomo rebelde zapatista, comandante Ramona, ahí en la región Moisés y Gandhi, el poblado La Resistencia, el poblado Emiliano Zapata, San Isidro, y 16 de febrero de Lucio Cabañas, del municipio autónomo Lucio Cabañas, y nuevo poblado San Gregorio, nuevo San Gregorio, todos estos ubicados en el Caracol 10 de la región Caracol 10 Patranueva, ¿no? Esta región es la que actualmente se encuentra bajo mayor amenaza, y particularmente las comunidades que integran lo que se conoce, digamos, como la región Moisés y Gandhi, y, bueno, esto es impulsada principalmente por lo que en el Fraiva hemos caracterizado como grupos corporativistas armados, ¿no? Estos grupos corporativistas, que es otro de los elementos de la violencia actual, pues están vinculados con mucha identidad y arraigo para el gobierno federal, ¿no? Y tienen una gran capacidad de fuego, armas de alto calibre, equipo táctico, y también llevan a cabo ejercicios muy específicos de control poblacional. También se le suman grupos más pequeños, locales, que terminan siendo cooptados por estos grandes grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Y que, pues, lastimosamente emanan desde las comunidades, desde los pueblos, y también como los noventas, pues están controlando las asambleas y los territorios a partir de estos cargos políticos, sociales, en las comunidades, ¿no? Otro elemento de esta violencia actual es, pues, la remilitarización de los territorios, que es la estrategia para enfrentar este escenario de violencia, es, pues, esta remilitarización, ¿no? A partir de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, ¿no? La Policía Estatal, en medio de un ambiente, pues, de impunidad que dejó, pues, la contrainsurgencia de los noventas, ¿no? Estas formas de violencia, pues, estuvieron veladas por nuevas formas de conflicto derivadas de la guerra contra el narco, ¿no? Que desde el 2006, 2007, pues, estamos sobreviviendo en México, y, según las particularidades de la región, pues, también implicaron la violencia contra todo actor antagónico a los intereses dominantes y su generalización a la población civil, ¿no? Es decir, no solamente a los compañeros del STLN y su apoyo o a los compas, las compas del Congreso Nacional Indígena, sino que la población civil en general está siendo impactada por esta violencia, ¿no? La remiliteración en Chiapas, pues, abarca 71 campamentos militares, ¿no? 1.504 elementos de la Secretaría de Marina, 3.466 de la Guardia Nacional, 3.536 de la Sedena, y, en los últimos años, se han construido 10 cuarteles de la Guardia Nacional en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilonas, Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de las Casas. Para este 2023 se tienen proyectadas la instalación de otros seis cuarteles en Cintalapa, Narriaga, Nacacoyagua, Solistahuacán, Altamirano y también un segundo en el municipio de Palenque. Además de estos elementos, también se le suman al caldo de cultivo de la violencia, pues, programas sociales, ¿no? Hay una importante rama económica a través de estos programas sociales como Sembrando Vida, ¿no? Como estos apoyos a jóvenes y adultos mayores o como los apoyos para el control de la mosca de Mediterráneo, más en la franja fronteriza, ¿no? Como Mosca Met, que están generando un flujo importante de capital en las comunidades, ¿no? Pues, bueno, es destacable que ya la violencia ha dejado importante, pues, ha generado fracturas al interior de las comunidades, ¿no? Ha rompido el tejido social, ha generado mucha desconfianza y sospechosismo también al interior de los pueblos, de las comunidades y de las propias organizaciones. Y entonces, la implementación de estos programas de desarrollo social, pues, profundiza las tensiones y conflictos a partir del clientelismo y desarrollo de grupos corporativistas, ¿no? Como he dicho, algunos de ellos armados que están vinculados y fomentados por los distintos niveles de gobiernos para el control de población ligados a beneficios otorgados, ya sean legales e ilegales, ¿no? Programas sociales, concesiones mineras, autotransporte, tráfico de armas, de personas, drogas. Y, pues, bueno, en medio de todo este escenario, pues, es lamentable que los gobiernos tanto federal como estatal estén con una actitud negacionista, ¿no? De esta violencia que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Minimizan la problemática y, bueno, esta minimización, pues, lleva, por un lado, a no tener herramientas efectivas para generar rutas de atención, para generar también una paz duradera en los territorios y, entonces, ahí es muy importante partir de que hay que reconocer lo que está sucediendo en el estado. decimos nosotras, nosotros. No nos va a llegar a llevar a ningún lado a negar la violencia ni minimizar las cosas y, en ese sentido, es muy importante abonar al tejido social, ¿no? A la reconstrucción del tejido, a la reconstrucción de los sentidos comunitarios de los pueblos que están, pues, lastimados por la violencia. la militarización y los programas sociales no van a llevar a una solución duradera, ¿no? Está comprobado ya que la militarización solamente profundiza las violaciones graves a los derechos humanos. también está comprobado que cuando los militares permanecen por varios tiempos en los territorios, pues, son infiltrados por la delincuencia organizada, si no es que no ya llegan con un mandato a los territorios, ¿no? Y, pues, bueno, a diferencia de la implementación de los programas sociales que son a partir de intereses ajenos a las comunidades, ¿no? Con equipos técnicos que no emergen desde los pueblos, es muy importante implementar una ruta de atención que justamente esté acorde a los pueblos y comunidades, ¿no? Ojalá emergiera desde ellos, desde ellas y no que venga de intereses ajenos que, y bueno, que esto abone a disminuir la conflictividad y las tensiones, ¿no? Así como abonar la reconciliación de los pueblos, impulsar el diálogo, pero fundamentalmente es importante la desarticulación de los grupos armados, ¿no? Que están actuando en los territorios del Estado de Chiapas, porque esta violencia mientras sea constante, mientras sea generalizada a la población del Estado de Chiapas, pues, el acceso a la paz, ¿no? a la seguridad y a una vida de violencia, a una vida libre de violencia, pues, se aleja cada vez más, ¿no? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.